Pesos y medidas que se utilizan dentro de la cocina son medidas generales que les van a ayudar para que comprendan, para que puedan interactuar de una manera correcta dentro de la cocina, para que puedan desenvolverse correctamente. Tres cucharaditas equivalen a una cucharada. Cuatro cucharadas equivalen a un cuarto de taza, es decir, la primera parte de esas cuatro partes que van a conformar la taza como tal. Cinco cucharadas más una cucharadita equivalen a un tercio de taza. Ocho cucharadas equivalen a media taza. Dieciséis cucharadas a una taza como tal. Dos tazas equivalen a una pinta, que a su vez equivalen a 473 mililitros. Una onza equivale a 28 gramos, que es lo mismo que decir dos cucharadas. Y ocho onzas quiere decir también una taza. Entonces, dieciséis cucharadas son ocho onzas y ambas quieren decir una taza. Esto para lo referente a los pesos y las medidas. Dos tazas equivalen a una taza, que es lo mismo que decir dos cucharadas.